¡Hola! ¿Qué tal? Aquí el Ornuda70 presentándoles un vídeo más para el canal. ¿Y qué tenemos para traer aparte de Minecraft? Pues les vengo a traer mi reacción al sneak peek de Geometria 2.2. Sí, después de mucho tiempo. Qué bueno que ha salido, ¿no? Porque ya era hora de que uno nos estábamos desesperando, otros estaban diciendo que Rickroll, pero no, 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 nada de Rickroll, estoy cansado de esa music. Ahí ven pues mi barra de tareas, ahí ven mi OBS, la página principal de YouTube, el new tab. Y acá están viendo Roto Game, me entrega su cuenta y yo les quiero decir de primera instancia que no vi para nada el sneak peek. No lo toqué nada, no vi nada, apenas vi la miniatura. No vi absolutamente nada. Así que la reacción que van a ver de mí, de todo lo que voy a decir, es real. 100% real, no fake. Así que, pues acá tenemos ya mismo la... Acá tenemos ya, ya vi un poquito. Acá tenemos ya todo, la sneak peek, ¿no? Que dura 1.44. A ver si nos va a sorprender. A ver qué nos dice el Tito Robtop. Oh, 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 espera, espera, no, no, la calidad está horrible. Necesitamos verlo en 1080p. Lo de movimiento, ya, es el Tito. Oh, no, fondo, no, Juan. El swing copter, el swing copter. Ahí tenemos un modelo de swing copter. Oh, está bonita el fondo, el fondo. Oh, la rotación. Pero, el fondo también se rota. Más o menos con eso. Pero esa parte de nivel, o sea, ¿de qué era? De explorers, ¿no? Robtop. What's happening? Your crash. Ah, es crash. This has show the sneak peek. Most of it. Did they like this? A ver, después voy a buscar un modo para traducirlo. Hablar spanish. Ah, yo no conozco. Yo no hablo español. Esa parte se entendió. We are we. A ver, después lo vamos a entender ya. Pero por ahora estoy entendiendo un poquito más o menos. Porque está en inglés. Meet my dog the road. What you steal. Yeah, nos montó una parte de nivel. Ahora nos muestra otras partes. Esto debe ser el modo plataforma. Modo plataforma es esto. Ese font está bonito. Es una sala química. Esa moned. Las nuevas estructuras. Si son nuevas estructuras está bien. Si no es solo por sí, solo la estructura de siempre. Sí, el modo plataforma es esto. Modo plataforma. A ver. Una demostración. Otro efecto de muerte. Otro efecto de muerte. Ah, sí. ¿Qué pasó con el darkness? El darkness. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿El color del portal es morado? Oh, habrá que aprender nuevas cosas acerca de eso. Esta conversación. Después lo voy a traducir. A ver. Porque poco he entendido de ahí. Después nosotros nos hemos verificado por... Sí. Nos enseñó aparte del modo plataforma. Esto debe ser el modo plataforma. No creo que sea otra cosa. Las estructuras. A ver. Primero. Estas estructuras se pueden hacer manualmente con los objetos que tenemos ahora. Pero si son estructuras enteras. Muy bien. Menos lag y más objetos a reducir. Y que tenemos acá una jaula. Que si es entero estaría muy bonito. Pero si está hecho manualmente. Ah, pues que va. Normalmente las cosas se ven pixeleadas. Como las moneditas que tenemos acá. Que parece la moneda de Pogo. Esto no es la canción de Explorers. O sí. Fighter Beers. Debe ser esto. Oye, miren. ¿Han visto? Esto causa como un efecto al impactar. ¿Vieron eso? Eso está bien. Es un efecto. O sea, con tiempo. Ya la gotiste. ¿Sabía? Eso también. Ese efecto. Es un efecto de muerte. Debe ser un efecto de muerte, ¿no? Pero del modo plataforma. Y esta es la única persona. Perspectiva que no me ha quedado claro. El Darnix. ¿Qué va a pasar con él? Porque en la última historia que terminamos. En la 2.1. O sea, lo liberamos. Y quiso destruir. Yo me tiré así. Que Robto lo había encerrado. Por eso supongo, ¿no? Uy. La primera parte del nivel, ¿no? Es un nivel oficial. Debe ser, pues. Bueno, chicos. Hasta ahí lo voy a dejar. Hasta ahora mía. Hasta mía. Le he capturado un momento. Donde tienes que ir. Una pócima. O sea, está increíble. Se ve muy bien el Minecraft. Así que. Ahí lo dejo. Ya han visto mi pequeña reacción. Y un poco de crítica, ¿no? Y ahí lo dejamos. Muchas gracias por haber visto el video. Siempre den like, chicos. Like deben dar. Siempre. No los puedo obligar a suscribirse. Ya les he dicho. Pero den like, denle like. Eso ayuda a que más gente venga. Y muchas gracias por haber visto el video. Y pues la sneak peek. De luna al día. Es que tanto me ha encantado. Un... Un siete. Un siete. Porque hay algunas cosas que más me ha quedado por perspectiva. Lo último. Ese darkness. Me da intriga. Bueno, ya. Ahora sí lo dejamos. Bye. Muchas gracias por ver.